Luis Alberto Gutiérrez, un estudiante de 26 años, fue detenido el 19 de febrero junto con otras 43 personas en San Antonio de los Altos. Recibió una patada por un guardia nacional que le causó múltiples fracturas en el rostro. Gutiérrez dice que su cara cambió y que sus cicatrices son una marca de guerra. Luego de una intervención quirúrgica de casi cinco horas, pasará el resto de su vida con cuatro placas de titanio y 14 tornillos alrededor de sus ojos. Al tocarse el rostro puede sentir algunos de los tornillos bajo la piel. Su familia pudo costear la operación gracias a donaciones y potasos realizados por estudiantes de su casa de estudio, la Universidad Central de Venezuela. Para NTN24 Venezuela les informó Natalia Quiroga.